Congresista, muchísimas gracias por platicar con nosotros en el proceso de reelección en su distrito. Cuéntenos cómo está enfrentando este proceso, cómo siente usted que va a la competencia. Pues obviamente es una inyección de emoción positiva que creo que necesitaba nuestro partido y el país en completo. Así es que es un sentimiento muy positivo. Es la gente de estados al cruzar del país que tienen mucha emoción para regresar y seguir la campaña hasta el final. Tenemos como dos meses más. Todavía falta bastante tiempo al día de elección, pero todos estamos dispuestos a trabajar, a poner el sudor y lo que necesita para llegar a una victoria. ¿Cuáles son los temas que usted está empujando más en la campaña? Pues para nosotros siempre va el tema económico de bajar la inflación, bajar los precios de medicamentos para la gente. La gente de tercera edad tiene un gran riesgo con el Partido Republicano que quiere dañar el sistema de seguro social y Medicare que tenemos ahorita. Andan buscando subir las edades, bajar las coberturas, bajar los beneficios. Algo que nos preocupa mucho en la comunidad latina, que mucha gente mayor que depende de ese cheque. A veces es el único cheque que reciben o el único dinero que reciben mensualmente. O a veces es lo que necesitan para suplementar lo que necesitan el mes para pagar sus medicamentos, su comida, su renta. Creo que es un tema muy, muy importante. Y para los jóvenes, buscar una manera que puedan estudiar, que se puedan educar, que puedan tener mejores trabajos sin salir con una deuda que tienen que pagar el resto de su vida. El Partido Demócrata son los que pueden presentar esas oportunidades. Ahora, el Estado de Texas es importante también para los demócratas porque puede también llevarlos de algún modo a la Casa Blanca, a la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Cómo sienten ustedes lo que está ocurriendo en Texas conforme a los votantes? Pues cada vez somos más demócratas, cada vez, obviamente, ahora los latinos somos la mayoría en el Estado de Texas. Seguimos creciendo, seguimos teniendo un poder político más grande y creo que va a voltear Texas. Vamos a tener más puestos en el Congreso latino y va a seguir creciendo el movimiento que tenemos hoy aquí. Usted tiene, está en un distrito que hace frontera con México y es muy importante el tema migratorio. ¿Qué cree usted que es importante en este momento para que se impulse justamente algo distinto de lo que se está haciendo en inmigración? Pues creo que los demócratas tienen propuestas que pueden juntar a los dos países, a los dos partidos, a poder tomar una decisión importante para ayudar a la gente. Hay algunos republicanos que quieren trabajar con nosotros para pasar propuestas, pero cuando su partido está en la mayoría no lo pueden hacer. Así es que con nosotros en la mayoría y unos cuantos republicanos que nos apoyen en las propuestas creo que son muy validosas y muy importantes para la comunidad latina. Estando en la frontera, seguimos trayendo propuestas para tratar de ayudar a la gente que está pidiendo asilo, que no tengan que venir a la frontera, que lo pueden hacer de Guatemala, El Salvador, Panamá, sin tener que tomar el riesgo de cruzar todo México. Obviamente muchos son extorsionados, son abusados. Necesitamos que buscar una manera más humana para tratar con la migración que viene a pedir asilo. Y al final tenemos que ver la realidad que como 75% de esa gente nunca califica para asilo. Así es que debemos también tener reglas para que todo se haga de una manera ordenada. Ahora, el tema de seguridad en la frontera con el tema del narcotráfico y otros asuntos. ¿En dónde está usted? ¿Cuál es su posición al respecto? Pues te voy a decir, no nomás es en la frontera, es en como más del 50% del país de México. Así es, cuando hablamos de carteles o organizaciones criminales, no nomás podemos decir solo en la frontera. Están pasando en Colima, en Jalisco, en Guanajuato, en Chiapas, obviamente en todos los estados fronterizos de costa a costa. Tenemos un problema grave en México. Necesitamos que trabajar con la nueva presidenta Sheinbaum para conseguir soluciones bipartidistas, binacionales, para poder seguir con la buena relación que tenemos comercial. Porque ahorita los carteles están impactando el comercio del Tratado de Libre Comercio. Están poniéndole impuestos a productos y servicios que están cruzando la frontera. Y creo que es el riesgo más grande al Tratado de Libre Comercio que tenemos ahorita en este momento. Usted fue de los que fueron a México y estuvieron con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo sintió que pueda continuar la relación con los Estados Unidos? A mí me dio muy buena impresión la doctora presidenta Sheinbaum. Creo que va a ser muy buen papel como presidenta de México. Creo que vamos a poder trabajar con ellos para conseguir sistemas y procesos más seguros para el mexicano que pueda vivir en paz y en tranquilidad. Tienen como 15 años. El pueblo mexicano tiene más o menos 15 años de vivir en una inseguridad, donde no pueden moverse, no pueden viajar, no pueden andar alrededor del país o a veces en su misma ciudad o vecindad tranquilamente. Creo que es algo que el gobierno de México debe de exigir y debe de trabajar con el gobierno de nosotros para hacer más. Oiga, y si gana la vicepresidenta Harris, históricamente los dos países vecinos tendrán presidenta. Sí, va a ser muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.